¿Qué es la ciudad de Latinoamérica? Muy grande también de las áreas donde estos proyectos se realizan. Esta valorización se debe a inversiones públicas y si el sector público no recupera esa valorización, esa valorización será totalmente apropiada por los propietarios de los terrenos que sean próximos de las inversiones públicas que están siendo realizadas. Entonces, esto es muy importante porque una vez que uno no recupera, uno no toma providencias, sea legales, institucionales e instrumentales, para obtener esa recuperación de plusvalías, eso está perdido para siempre. Entonces, es muy importante pensar en las oportunidades que se están perdiendo en todas las grandes ciudades latinoamericanas, incluso las de Brasil, que disponen de mecanismos legales e institucionales muy avanzados para hacer esa recuperación. Pero en algunas ciudades, los alcaldes responsables por la gestión municipal, nos están dando cuenta de la importancia que es recuperar toda esa valorización territorial causada por proyectos urbanos de infraestructura y de otra índole. Entonces, creo que eso es uno de los importantes problemas que la gestión del territorio municipal enfrenta en los días de hoy.